Jamás me imaginé que era algo que ella iba a poner como parte de su libro. Lilia Estefan habla en relación con el tema del momento sobre el libro que escribiría Jackie Bracamontes, donde menciona a Elizabeth Gutiérrez y a William Levy. La presentadora afirma que no puede creer que la actriz haya escrito eso, más que ahora es una mujer casada con hijos. Me llamó mucho la atención que incluyera esa parte en el libro después de estar casada con hijos. Pero esto a Jackie como que no le importaría y simplemente lo anexó a su libro para dar a conocer lo que ella tuvo que vivir con esta familia. Sin embargo, Lily cree que esto está de más en ese libro, que no fue una buena idea colocar esa información. Ahí lo puso y yo sí creo que a lo mejor no era necesario. Para Lily que Jackie Bracamontes haya puesto esa información en el libro es lo que ha permitido que mucha gente lo adquiera, que esa información es la que muchos quieren leer, ya que les interesa saber qué fue lo que ocurriría entre ellos. Me imagino que es lo que a lo mejor más libros le ha vendido, no lo sé. Aunque la presentadora del Gordo y la Flaca afirma que el libro no lo ha leído, pero que la actriz haya decidido poner esa información tan explícita, ya que con una familia formada es un poco extraño y tal vez Jackie dio una ventaja en colocarlo allí. Y esto fue lo más grande que ella tuvo en el libro porque yo personalmente no lo he leído, pero sí me pareció raro. Así vemos cómo Lily se pronunció el día lunes 7 de enero en su programa y dio a conocer su punto de vista y su posición sobre la polémica originada debido a las recientes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez. Aunque claro, Lily fue muy inteligente porque no demostró estar del lado de Elizabeth o del lado de Jackie, solamente dijo que quizás no estuvo bien poner esa vivencia que tuvo con William Levy y debió omitirlo. Y de verdad que el romance que supuestamente Jackie tuvo con William Levy mientras protagonizaba la telenovela Sortilegio ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días en todos los medios. Y aunque este libro ya tenía tiempo, Elizabeth Gutiérrez nunca había dicho nada al respecto hasta que por fin decidió hablar y comentar lo que sintió en ese momento. Y quizás no solo Lily pensó esto, tal vez hay personas que también creen que Jackie no debió colocar esa información ahí a pesar de que era un libro donde hablaba de su vida. Por otra parte, Raúl de Molina también compartió unas pequeñas palabras con respecto a la situación y expresó que este tema se ha venido tocando desde mucho antes sino hace unos días, ni hace unos meses, hace años que se comenta que si ellos terminaban, que si regresaban. Y así se mantenía la información, pero Raúl también dijo que lamenta que estén pasando ahora sí por una separación aunque Lily aseguraría que no se sabe si esta situación será verdad porque solamente William es el que ha dado a conocer la información. Pero no se ha vuelto a decir absolutamente más nada. Si te gustó el video del día dale like, suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro contenido, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.